Hola amigos de TechCetera, aquí tenemos el Honor X8B, que como pueden ver, no llegó solo, vino acompañado de los audífonos inalámbricos Honor Choice Earbuds X5. Hace tiempo, no sé si lo recuerdan, habíamos visto los X1, ya vamos en X5, y este que ustedes ven acá, es el hermano mayor de lo que podría ser la serie de entrada. Efectivamente, ya habíamos visto otro teléfono de Honor que se parecía a este, es de la serie X también, el X8, sin la B, y acá está perfectamente empacado, así que vamos a proceder a abrir. Tenemos el respectivo bisturí, con mucho cuidado lo abrimos para no ir a cortarnos, y listo, vamos a ver lo que hay en la caja. Efectivamente, lo primero que nos encontramos en primerísimo primer plano, es el dispositivo, que como pueden ver, tiene una cámara de nada más y nada menos que 108 megapíxeles, fotografía de retrato, y otra de 50 megapíxeles. Es delgado, el color no es tan atractivo como el de la caja, pero sabíamos que podía pasar, porque el negro para muchos es muy elegante. Tiene 8 GB de RAM y puede tomar prestados otros 8 de la memoria ROM de manera temporal. Además, posee una pantalla AMOLED. Vamos a ver qué más hay en la caja, como pueden ver, básicamente es doble SIM, y acá tenemos marranito de carga incluido, Super Charge, el cable de USB-A a USB-C. Vamos a ver si acá hay algo más. Aquí no hay nada. Es más, para que ustedes vean, porque después me dicen, no, yo encontré debajo de la caja de ese cartón, encontré más cosas. No, pues para Colombia la oferta es esta. No viene nada más. Entonces, este es el resumen de los contenidos. Está la caja, el Honor X8B, el cable, marranito de carga. En algunos casos puede venir en bundle con los Honor Choice Earbuds X5. Y algo que no había mostrado, pero efectivamente lo trae, además de la documentación, es la llave para acceder a la SIM y el bumper, precisamente para proteger la inversión, pese a que este dispositivo está protegido por la capa de Honor, Honor Shield Glass, que lo hace bastante resistente a las caídas. Pero bueno, nunca sobra tener acá, efectivamente, el bumper. Que se ve bien, es traslúcido, transparente, entonces seguramente no va a incomodar, pero sí va a protegerlo. Ya le hemos quitado el protector, el papelito que tiene con la descripción en la pantalla. Y aquí lo estamos prendiendo, como pueden ver, tiene Android con todos los servicios de Google, como dicen por ahí, con todas las de la ley en el Honor X8B. Entrada USB tipo C, parlante mono, ese es uno de los lunares que suele tener, no tiene entrada de audífono, lector de huellas en la parte lateral. Y básicamente eso es. Por acá se accede a la SIM. Aquí ya está terminando de cargar, ven los punticos y listo. Magic OS. Es un teléfono bastante hermoso, sí, para la gama a la cual está orientada, 6.7 pulgadas, pantalla AMOLED, con resolución de 2412 x 1080 y una relación de aspecto de 20 a 1 a 9. En su interior encontramos un Snapdragon 680 con una GPU Adreno 610. Es un smartphone grande, pero no se siente demasiado pesado. Bueno, después de configurarlo tenemos la opción de probar, por ejemplo, el lector. Fíjense, ya lo configuramos y lo actualizamos. Ahora lo que vamos a hacer es probar uno de los secretos más interesantes, que es la cápsula mágica que trae este dispositivo. En este, yo por ejemplo, puedo empezar a grabar algo y paralelo, si me acuerdo de alguna otra cosa, puedo entrar, por ejemplo, al navegador. Aquí está cargando porque está recién configurado. Y básicamente, puedo buscar, por ejemplo, etc. Entro y, fíjense, aquí sigo teniendo la grabadora voz activa. Ese es uno de los casos de uso. El segundo caso de uso tiene que ver con las alarmas. Por ejemplo, aquí vamos a poner un pequeño configuración, un pequeño temporizador de un minuto, ¿cierto? Lo pongo a correr. Y fíjense que aquí queda la micro cápsula. Mientras tanto, yo puedo seguir analizando el ciclo de T, etc. Viendo, por ejemplo, que hemos escrito acerca de Honor como marca. Y el temporizador sigue vivo. Lo pueden ver ahí. Lo cual es supremamente interesante. Ya habíamos hablado de algunos de los casos de uso. Entonces, temporizador, alarma, lo que hicimos con la grabadora de voz. Y otra es las llamadas, porque muchas veces a uno lo llaman, necesita ver alguna otra información que le están preguntando. Entonces, queda la llamada activa y uno sabe, por ejemplo, en qué va. El temporizador ya va a acabar. Quiero volver para que nos dé la alarma y tener una idea de qué pasa cuando se cumpla el tiempo. Efectivamente, está en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y fíjense, el temporizador siguió, pese a que yo estaba haciendo multitarea. Entonces, esto lo hemos visto en otros ecosistemas, pero en Android solamente habíamos visto una implementación muy básica. Aquí ya por lo menos hay más de un caso de uso. Hay cuatro y la marca promete que pueden llegar a ser más. La versión que habíamos visto anteriormente solo tenía uno, que era precisamente mostrar el nivel de carga. Esto de que muestres de llamadas, temporizador, alarma y la grabadora de voz es magnífico. Cuatro casos de uso. Como pueden ver, acá en el notch está precisamente la cámara frontal, que es de nada más y nada menos que 50 megapíxeles. Es la medio pendejadita de 50 megapíxeles, lo cual es muchísimo. No estoy de la manera más presentable, pero les voy a mostrar, por ejemplo, cómo sale una selfie de 50 megapíxeles. Wow. Se ve, me han dicho, el detalle del detalle, lo cual no es tan chévere. Pero bueno, para algunos, los amantes de la selfie, seguramente lo va a hacer. En mi caso, no me mata tanto, pero seguramente habrá muchos que sí lo van a amar y a gozar. Y con esta potente cámara de 50 megapíxeles y los earbuds Honor Choice X5 que venían en este paquete, vamos a ver no solo la calidad del video, sino también la calidad del sonido de estos audífonos. Yo los siento ligeros. Ustedes me dirán qué tal se oye y qué tal se ve también, porque esto es parte de la prueba que hacemos en este unboxing rápido del Honor X8B. ¿A vuelo de pájaro qué nos hubiera gustado? Básicamente que el Honor X8B tuviera parlantes estéreo, porque ese podría ser uno de los lunares que uno ve rápidamente en este dispositivo. La batería es bastante grande, de 4500 mAh. Y le puedo decir que me muestre el porcentaje para saber qué tanto me queda. En este caso es 42%. Y hay, como siempre, modos de ahorro de energía. Precisamente el de máximo rendimiento, que me da 10 horas 32 minutos. Y el de ahorro energía que curiosamente me da un poco más. Yo habría pensado que me iba a dar menos que el de el máximo rendimiento, pero esas cosas pasan y es bueno saberlo. A nivel de conectividad, uno de los lunares es que no es 5G, es 4G solamente la versión que tenemos aquí en Colombia y la versión de Bluetooth Bluetooth, es solamente 5.0. No está mal, pero tampoco es la más reciente, solo para que lo tengan en cuenta. También soporta Wi-Fi Direct y el protocolo Wi-Fi de doble capa. O sea, tenemos la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Bueno, y para culminar el destape, como pueden ver, es un móvil bastante hermoso, con una pantalla AMOLED, esbelto, para el tamaño que tiene, no es muy pesado. Tiene además un diseño que resalta. Y lo que se roba todo el show, como les mostraba anteriormente, es precisamente el tema de la cápsula mágica, que tiene más de un caso de uso en Android y promete, en caso de que la marca cumpla y lo expanda para muchas más cosas, como pasa, por ejemplo, con el Dynamic Island en iOS, pues, que seguramente quien no lo ha probado siente que no tiene mayor injerencia, pero el que ya lo ha probado seguramente va a querer tenerlo en más teléfonos, en más casos de uso, porque da una continuidad a la multitarea bastante interesante y obviamente da paz mental al saber que no se ha cerrado esa tarea que dejó inconclusa para ir a ver alguna otra aplicación para hacer algo más. Este fue el destape del Honor X8B que acaba de llegar a Colombia y lo tenemos acá en Texcetera, acabadito de sacar del horno. ¡Gracias!